Alrededor de las 22 horas se produjo un accidente de tránsito sobre la ruta provincial número 5 a la altura del kilómetro 65 en la localidad de Ciudad Parque. Hay circunstancias en que un vehículo marca Renault Kangoo, el cual hacía una dirección de sur a norte, envistó de atrás a una motocicleta en la cual iba conducido por un joven de 23 años y acompañado por una femenina de 23. Entonces, como consecuencia de ese accidente, los dos conductores, los dos tripulantes de la motocicleta resultaron con heridas, el conductor con escoriaciones varias y en tanto que la acompañante con una fractura del peroné de la pierna derecha. Ahí los mismos fueron trasladados al hospital de Santa Rosa, donde se le fue asistido y ya se le dieron el alta. ¿Viajaban con el casco colocado? Viajaban con el casco colocado. ¿No nos ayudó porque el impacto fue muy fuerte? El impacto fue muy fuerte, destruyendo prácticamente todo el parabrisas de la Renault Kangoo. ¿Qué le había pasado al vehículo? ¿Por qué los enviste? El conductor manifiesta que fue encandilado por autos que venían de frente y cuando se advirtió de la motocicleta que iba adelante, ya era tarde, ya lo envistió. ¿De dónde son las personas involucradas? Son todos oriundos de la ciudad de Córdoba, tanto los tripulantes de la motocicleta como el conductor de la camioneta.